¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalde, Teniente Alcalde, autoridades civiles y militares, familias, en general personas que nos acompañan esta noche aquí, muy buenas noches y bienvenidos. Simplemente quiero agradecer por no alargar mucho el evento ya que hay muchas cosas que decir y siempre se dice que una imagen vale más de mil palabras. Simplemente quiero agradecer a todas las personas que han participado en la confección del calendario de 2017, calendario que como siempre hemos puesto el alma en ello con todo cariño y todo el trabajo del mundo. Voluntarios que han estado confeccionando este calendario, patrocinadores, los medios de comunicación que como siempre son impagables las propagandas que nos hacen y hacen llegar a todos los sitios y todos los rincones de Calatayud y de la comarca. Y en general pues a los modelos y modelos del calendario. Quedó que hoy decía otra palabra pero queda más bonito lo de modelos. Bueno, muchas gracias a todos y sobra decir que este calendario nos sirve pues como siempre para poder hacer muchas actividades de las que no podríamos hacer, de las que se sale de lo que pueda una administración cubrirnos y podemos hacer para disfrutar tanto nuestros chicos como nuestras familias. Gracias, lo que nos trae esta noche aquí pues es este calendario de este año y espero que todos los paséis muy bien, que participéis de él, que os encante como a nosotros nos va a encantar. Aquí está el corazón de muchas personas, aquí está el corazón de muchas personas metido y todo lo que vais a ver esta noche es real y vivido por cada una de las personas que salen en el calendario. Muchas gracias, buenas noches y paso la palabra a Pepe Sáenz Miguel, concejal de Bienestar Social. Buenas tardes, buenas tardes a todos, en primer lugar gracias a mi BID por permitirme y dirigirme hoy a todos vosotros, a todos ustedes, a todos vosotros, mejor. Y felicitar a todos los que han participado en la elaboración del calendario, tanto en el aspecto técnico, fotógrafos, decoradores, etcétera, como a todos los modelos y modelas que ha dicho Daniel. Yo la verdad que esperaba haber tenido un ratito más, pero me he preparado las palabras porque estaba ahí y me han dicho sube y yo todavía no lo tenía preparado, ¿no? Pero más o menos sé lo que quiero decir porque siempre es fácil dirigirme a todos vosotros. Pero no obstante, Daniel, Lucrecia, Antonio, Pedro, a todos, os quiero decir también una cosa. Yo os agradezco mucho que me diais la oportunidad de dirigirme a toda la gente que viene aquí, pero a veces me siento como, imagínate, Daniel, o imagínate, Lucrecia, que llegaréis a casa por la noche y su marido, José o mujer te dijera, y dígeles unas palabras a las chicas, porque me siento como en casa y todo lo que voy a decir ya lo he dicho muchas veces. Yo mi historia, mi experiencia, por la mi vida, ya que me han dicho que te hable, voy a hablar un ratito. Empezó en el año 2003-2004, y luego le pregunto algo de una vez, pero si alguno no lo sabe lo voy a volver a contar. Yo era presidente de la Comunidad de Calatayud, y ahora Ramón, gente que está ahí, y me vino una trabajadora social, pues con un carácter un poco fuerte, un poco fuerte, se llamaba Lucrecia, y me decía que teníamos que apoyar a mi Bill por encima de todo, yo no sabía ni lo que era mi Bill, y yo, muy bien, pues muy bien, pues te pones a la cola en muchas asociaciones, y poco a poco, no, 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 ya sabéis, con Lucrecia, muy intensa, y aquel primer encuentro fue un poco especial. Y yo me quedé un poco con un sabor así, digo, ¿lo haré bien o lo haré mal? Y entonces le pregunté a la que entonces era concejal de bienestar social del Ayuntamiento de Calatayud, a la Sazono y mi esposa, Benetorto Sanzas, y digo, ¿y esta quién es? Y yo digo, ¡guau! Tiene un proyecto impresionante, lo hacen fenomenal, y además es de Almería, como ella. Y yo digo, ¡ah, vale! Entonces habrá que tenerlo muy en cuenta. Fuimos haciendo relaciones, y luego ya fui conocida a toda la directiva, y durante estos 10 y 12 años, pues yo he colaborado con ellos siendo presidente de la Comarca, director del Ayuntamiento, vicepresidente de la Diputación, en este momento concejal de bienestar social, y poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido haciendo cosas, y yo creo que podemos estar todos satisfechos de lo que hemos hecho. Pero este año 2016 yo me he encontrado un poco, porque lo cierto es que los políticos tenemos poder en el momento que tenemos también la autoridad pertinente, ¿no? Y este año yo decía, pues yo no sé cómo voy a poder ir a mi vivir, pero siempre aparece alguien, ¿no? Y en este caso tengo que decir que ha aparecido el proyecto de Aragón, a lo que me agradece, el detalle que ha tenido, y ha concertado 10 plazas de la residencia con mi vivir. Hasta el momento, la verdad, dejaba mucho que desear, pero este año se ha comportado como debe ser. Ha concertado 10 plazas con la residencia, que va a permitir abrir las residencias en el mes de noviembre, en el diciembre, es igual, y todo podrá ya empezar a funcionar. Y por si eso fuera poco, mi alcalde, con el que tengo una gran sintonía en los temas sociales fundamentalmente, ya me había anunciado que este año sería el definitivo para mi vivir, me refiero a 2017, el año del calendario. Llevamos días hablándolo, y hoy mismo, como Daniel y Lucrecia eran testigos, pero eso lo dirá él, que creo que es al que le corresponde, ha dicho que ya tiene la solución para abrir la residencia, definitivamente, con 40 plazas en el año de viernes. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecho de todo. Les agradezco, que me ha dado la oportunidad a ver con el ministro de Aragón, y muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Y, bueno, esto ya se está convirtiendo en una tradición. Ya es el quinto año que se presenta en sociedad este calendario, este calendario solidario, que no muestra otra cosa, sino la perfecta integración que tienen los muchachos y las muchachas de Almir dentro de la sociedad militar. Dentro de esa sociedad que incluye el deporte, la cultura, todo lo que incluye, la comunicación y un montón de cosas. Así que muestra esa perfecta integración. Este año, como decía Pepe, es un año especial para vivir. Yo creo que el haber conseguido organizar este encuentro de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas, ha puesto, de alguna manera, por primera vez, fuera de una capital de provincia, el hacer un hecho realidad. Y ese hecho, pues yo creo que ha tenido una repercusión importante. Hizo que la consejera de Ciudadanía y de Derechos Sociales se comprometiera con esta ciudad, y se comprometiera con ese proyecto que se llama VIVIL. Y también anunciando, pues que ya se van a comprometer esas diez plazas. Yo, cuando hablé durante esa jornada con Lucrecia y hablé con Daniel, vi que era una cosa que era perfectamente posible para todos. Y es que en estos momentos, para finalizar la residencia, no falta otra cosa que una cantidad, que independientemente de que estemos unidos en una crisis económica, que llevamos ya soportando desde hace años, creo que no tiene que ser obice para plantear una solución definitiva. En estos momentos yo he hablado ya con alguna entidad bancaria, adelantándome a lo que corresponde a mi VIVIL, y creo que es perfectamente... y creo que en 15 días podemos tener una solución, de tal manera que el Ayuntamiento de Calatadiza suma el compromiso de pagar esa cantidad en dos o tres años, y ahora mismo ya no existe una solución de discontinuidad con este proyecto. Este proyecto, que en estos momentos no tiene una posibilidad de una concentración superior, precisamente por la inexistencia de ese desarrollo total del proyecto. Entonces, yo entiendo que si esas 40 plazas están en un periodo de tres o cuatro meses, una vez que hablemos pasado el pilar, creo que puede ser una realidad. Ellos han pedido ya una licencia de obras por esa cantidad, luego ya vendrá el amueblamiento, pero entiendo que no va a ser difícil el llegar a un acuerdo con una entidad bancaria para que esto sea una realidad. Y por lo tanto yo esto creo que no nos va a separar a ningún grupo político, lo hablamos el día del encuentro de hermanos, y creo que en los próximos días probablemente ya se pueda llegar a un acuerdo que permita la finalización en los primeros meses del año 2017, y a partir de ahí tengamos esa repercusión importante que va a dar cabida a todas las personas que están integradas en AmiMil, pero que también, y también hay que mirarlo así, es un desarrollo social, pero también en ese tercer sector va a generar aproximadamente 30 puestos de trabajo adicionales. Tenemos que ver eso como una realidad, como una necesidad y como un compromiso. Y este ayuntamiento, por encima de todo, es social y es un ayuntamiento que tiene que desarrollar como sea y a la mayor brevedad posible este proyecto para que no esté yendo fase con fase y eternizándose en el tiempo. Por lo tanto, el compromiso del ayuntamiento por ese proyecto y el compromiso de que sea una realidad a ser posible en el primer trimestre del año 2017. Nada más y gracias. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Pepe. Se nota que hay amigos. Yo, si de algo no son niños en el que hacemos el AmiMil, he de tener muchos amigos porque siempre decimos que AmiMil envenena. Y estoy convencido que en el ayuntamiento, pues tanto un grupo como otro, tenemos una buena relación y están por la labor para todos. Quiero agradecer, ya que no había agradecido, al jefe de la Policía Nacional por la exposición que ha hecho hoy en el Salón de la UNED, porque nos ha puesto con las nubes. Es otro que ha probado el veneno de AmiMil y hasta por ahí. Muchas gracias y ya os dejamos con el calendario. Perdón, le vamos a entregar un consejo al alcalde y a Pepe de la Unida. Gracias. 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 ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias a la asociación. Soy socia fundamental. Y en los claretianos pues lo pasamos regular solo porque los principios son manos en todos los sitios. Pero en este instante nos juntamos las madres y los que no funcionaban como directores y vivos en todo. Y así fuimos saliendo adelante. Gracias. Mi hijo nació en Villareal de la Siena. Entonces allí estábamos los amparados hasta que se ofendía lo hicimos aquí en Calatayud con Daniel y entre tres o cuatro formamos la primera asociación. Los primeros que estuvimos. Y gracias a eso hemos ido tirando para adelante. Primero estuvimos... Lo pasamos muy mal. No teníamos hijos. Poco a poco nos fue dejando unos y otros en el ayuntamiento y otros en los locales. Primero en el hospital. Luego subimos saliendo a la luga. Y luego la pasamos a calentanza. Y poco a poco hemos ido formando todo lo que hemos hecho este año. Bueno, recuerdo que cuando nació mi hija aquí en Calatayud no había nada para nuestros hijos. Nada. Yo bajé a Zaraguaza, estuve bajando casi dos años para darle los servicios que necesitaba porque aquí no había nada. Y recuerdo que en el año 94 se formó la asociación. En el año 95 se contrató a Lucrecia. Y ya nos pusieron los servicios. Que eso fue un alivio grande para las familias. Se nos abrió las puertas para todos padres. Y ya les estuvimos dando los servicios aquí. Yo ya dejé de ir a Zaragoza. Hola, soy Juanjo. Soy padre Mario con otro chiquillo que está en la colegio de educación especial. Yo como Ana, nos seguimos a Zarago. Y entonces conseguimos de aulario al colegio. Y ahora nos queda que ese colegio quede para arriba y se nos hemos consiguido todos los logros que hemos intentado. Soy Paco. Soy Terno y la hija con mis capacidades, con síndrome de edad. Mis comienzos en la Mili fueron a raíz de que traía a mi chica en mi edad escolar a los servicios de logopedia y psicomotricidad. Estaba en integración especial. Y después a partir de unos 14 años, no teníamos colegio, teníamos ir a Zaragoza. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Voy a hablar de los medios de comunicación que a mí me les tiene que agradecer mucho dado que desde los inicios ellos nos ayudaron en las reivindicaciones estuvieron en todos nuestros proyectos, además han ayudado a nuestros chicos en dos talleres uno de prensa que lo hacen en la comarca de Galatayú y otro en un programa de radio en la paciencia de Galatayú en la cual demuestran las habilidades de este chico que son fantásticas en la comarca ¡Gracias! 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 empezando de cero, lo cual, muchos de ellos no sabían de coger una aguja, las chicas están consiguiendo unos trabajos fabulosos, los chicos con las pinturas, cerámicas, son unos artistas. Entonces, para ellos, les ha levantado mucho el año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!